... Quiero compartir con ustedes la respuesta de la Dirección General de Ética en el día de ayer a una solicitud que le hiciera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, para que investigase las denuncias contenidas en el reportaje de la periodista Alicia Ortega, que fue en octubre del pasado año. Debo decir que el informe ya se ha pronunciado a este respecto, el programa de Alicia, y esto es una cosa que va más allá en sí mismo, incluso de este gobierno, iba más allá del programa en sí mismo, porque tiene que ver con las posibilidades que tiene este país de establecer la verdad en los procesos. Ahí tienen ustedes, vaya bajando para que vean, ahí está la respuesta a la solicitud que le hiciese, dice, estas son las conclusiones correspondientes a la solicitud de investigación que usted presentó ante esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en fecha 21 de noviembre del año 2010, y cuyo caso reposa en nuestros registros bajo el número, y ahí está. Entonces, ¿qué dice básicamente el informe en el día de hoy? Bueno, lo que está planteando y que tiene mucha lógica es que aquí se ha investigado lo que el señor Gonzalo Castillo quería que se investigara, y eso no debería ser, o sea, una investigación completa. Es probable incluso que necesitáramos que otras entidades que no son la Comisión, la Dirección de Ética, hubiesen intervenido en ese proceso. Yo no sé si con esto se da por cerrado este proceso, pero no parece cerrado cuando usted ve el reportaje en sí mismo a lo que le está respondiendo. Ahí no se ha encontrado ninguna responsabilidad, incluso habla de lazos de consanguinidad que no existen entre el señor Castillo y ninguna de las empresas que fueron contratadas, término que no aparece en el reportaje de Alicia Ortega y que lo veía completito esta mañana. Por eso es que he hecho el resumen y voy a pedirle a ustedes que presten mucha atención a este reportaje para que se pueda entender en su justa dimensión la respuesta que está diciendo. Simplemente no pasó nada y que lo otro quede en compras y contrataciones. No pasó nada. Para que ustedes vean a ver si aquí no pasó nada y con eso se podría decir que eso queda absolutamente cerrado. Yo voy a compartir entonces, como les decía, he hecho un resumen, porque supongo que ustedes, al igual que yo, querrán ver exactamente a qué nos estamos refiriendo porque esa publicación fue del año pasado. Y recuperar la memoria es parte importante en nuestro país para que este tipo de cosas no pasen. Si está bien al final, si todo lo que dice ahí eso se puede hacer, bueno, pues entonces, perfecto. Pero hay que determinarlo porque, obviamente, incluso hasta por los tiempos en los que se registraron, porque habían personas, entidades o personas, a las cuales se les había convocado, supuestamente a participar en ese proceso de licitación. Fueron invitados. Cuando la periodista les llamó, les dijeron, no, nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Entonces, ponen una lista de empresas y, al final, muchas de esas empresas ni siquiera nunca se enteraron por qué ocurrió eso. Y eso, yo no sé qué vulneraría, pero, obviamente, transparencia no es, o claridad no es, o igualdad de oportunidades tampoco es. Así que comienzo con el primer bloque de ese reportaje que hacía Alicia Ortega y es al cual ustedes están viendo los titulares de hoy que está respondiendo la Dirección General de Ética. Higüey, La Romana, Villaconsuelo, Constanza y Asua. En los cuatro puntos cardenales, trabajadores con maquinarias pesadas, bañan de negro calles y carreteras. La costosa mezcla la componen materiales minerales y un agregado de asfalto que a altas temperaturas se convierte en hormigón asfáltico caliente, el producto utilizado para la pavimentación. Solo entre abril y septiembre de este año, este producto tuvo más salida que el pan caliente. Siete procesos de compras por excepción, casi 40 empresas preaprobadas y contratadas por 300 millones de pesos cada una. El total, más de 11.500 millones de pesos en tan solo cinco meses y previo a las primarias de octubre. Los casos que la ley 340 de compras y contrataciones califica como excepción son claros. Lo de seguridad nacional, lo de exclusividad, lo de proveedor único, lo de obras artísticas. A las actividades mencionadas por el economista José Rijo Presbot se suman la construcción de oficinas del servicio exterior, las situaciones de emergencia nacional y las de urgencia. Un asfalto no califica para una situación de emergencia. El resto de las 10 excepciones lo completan las contrataciones destinadas a promover el desarrollo de las MIPIMES, la publicidad y los bienes o servicios con exclusividad. La excepción que se está utilizando en este procedimiento de la compra del hormigón asfáltico caliente es el de exclusividad. La exclusividad, según la ley 340, se aplica a bienes y servicios que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. El reglamento lo amplía diciendo que solo puede ser suplido por un número limitado de personas naturales o jurídicas. Es cuando hay varios oferentes, pero muy limitado el número y que la institución tiene que tratarle en las mismas condiciones a todos. La duda con la exclusividad en estos casos nace porque aunque la normativa habla de un número limitado de proveedores, el informe identificó al menos 45 empresas que suplen hormigón asfáltico caliente según los registros de pago del Ministerio de Hacienda de enero o agosto. Lo que para algunos especialistas en el tema indica que estamos frente a una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la ley 340 a sus anchas. Los 7 procesos sospechosos para la compra de hormigón asfáltico caliente los encontramos inicialmente en el portal de compras y contrataciones. El primero en el mes de abril por 6.750 millones de pesos. Este multimillonario pastel fue repartido entre 23 empresas. El procedimiento de contratación de estas 23 empresas apareció en la página de compras y contrataciones con un cronograma con la fecha 16 de abril como la del aviso a convocatoria. La presentación y evaluación de ofertas se pautaba para el día siguiente. Prácticamente al vapor debían armar y presentar sus propuestas. Cuando nosotros vamos al reglamento de la ley 340 la única modalidad, no de excepción, sino modalidad de compra que autoriza al contratante a un plazo de un día para otro es el de compra a menores. Pero después, todos los otros procedimientos, todos, el mínimo es de 5 días para presentar oferta. Materialmente no es posible que tú prepares una oferta yo como, por ejemplo, como suplidor, prepare una oferta de un día para otro. Y estamos hablando, además, de un bien, hormigón asfáltico o asfalto que tiene sus peculiaridades. Es que el final de esta historia ya estaba escrito. En las documentaciones recopiladas por el informe aparecen dos cartas con fecha de marzo, o sea, un mes antes de la convocatoria, que dicen en el asunto, solicitud de aprobación para la contratación de suministro, hormigón asfáltico caliente, autorización que es un requisito para los procesos de excepción. El problema es que la autorización venía acompañada de los nombres de suplidores específicos. La primera carta del 5 de marzo, dirigida al entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por parte del director de pavimentación vial y asistente del ministro, Axel Pimentel Arbaje, le solicita aprobación para la contratación del material por 300 millones de pesos con una vigencia de 18 meses, señalando directamente a 19 empresas y un monto de 150 millones a la número 20. Trece días más tarde, el 18 de marzo, una segunda comunicación solicita la misma autorización por montos de 300 millones para otras tres compañías. Ya para el día 20, el mismo director de pavimentación vial remite a la directora de la unidad operativa de compras y contrataciones del ministerio, Caroline Agramonte, un escrito que dice Aprobación del señor ministro para la contratación de las empresas, señalando un anexo. Dicho anexo se trata de las dos cartas anteriores que cuentan con la firma de Castillo. Las 23 empresas con luz verde del entonces ministro luego figuran como las ganadoras del proceso de excepción por 6.750 millones de pesos escogidas por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio, utilizando esas autorizaciones como parte de las justificaciones. La ley también indica que en los casos de exclusividad se debe garantizar la participación de todos los oferentes beneficiados con esa exclusividad. Recuerden que encontramos por lo menos 45 suplidores y en este proceso solo tuvieron oportunidad 23. Todos deben de participar en el procedimiento o deben de tener participación de la licitación. A pesar de las empresas estar predeterminadas bajo proveedores invitados para este concurso aparecieron nueve personas y una de las compañías agraciadas les sorprenderá lo que dijeron al ser contactados por el informe. Y bien febles la cosa como es. Bueno, cortesía del informe vamos a seguir compartiendo que ustedes puedan ver este reportaje. Van a ver lo que dijeron esas compañías que supuestamente habían sido invitadas a participar. Hago el cambio y cuando regresemos vemos lo que contaba Alicia Ortega a final del año pasado. ¡Gracias!